Dos temas. Bueno, vamos a hablar de dos cosas en esta sección. Vamos a hablar de la consistencia del nivel de Fermi. Lo que está relacionado a condiciones de equilibrio. Una cosa conlleva la otra. En esto se involucran dos variables. La primer variable, que es la letra D, que se trata en el video de Carver Action, parte 4, se llama el coeficiente de difusión. Diffusion coefficient. Y la otra, la mu, es la movilidad. ¿Ok? En este siguiente tema, vamos a hablar de la constancia del nivel de Fermi. Que es directamente, o implica directamente, equilibrio condiciones. Si hay equilibrio condiciones, entonces el nivel de Fermi es constante. Si se ve a constante Fermi nivel, entonces hay equilibrio condiciones. Una leyes a la otra. Y nos va a hablar de la misma forma. Y nos va a hablar de la misma forma. Y nos va a hablar de dos variables. Dos conceptos. Uno es capital D, que es llamado el coeficiente de difusión. Y mu, que es la movilidad. Entonces, el nivel de Fermi, que es, recuerda, EF. El nivel de Fermi, que es el cambio de fero de la zona. El nivel de Fermi es que el cambio de fero de la zona. Es un objeto, en realidad, ¿verdad? Así que tiene tres dimensiones. Así que la derivada en todos los tres axios va a ser cero. Eso significa que es constante. Entonces, la derivada en los tres ejes, recuerden que son objetos, el semiconductor es un objeto real, tiene tres coordenadas, tres dimensiones. Su derivada tiene que ser cero para que sea constante. Si esto no fuera cierto, entonces, el nivel de Fermi sería diferente en algún lugar de la muestra, ¿no? Y eso implicaría que hay corriente, lo cual es contradictorio al concepto de que estén en condiciones de equilibrio. Y, pues, nada más por eso es que, por eso es tan simple explicación, es de que lo que les dije al principio, de que uno lleva al otro, con nivel de Fermi, condiciones de equilibrio, es cierto. So, if the three derivatives, I mean, the derivative of the Fermi level in the three axes, X, Y, and Z, was not true, then the Fermi level will be different somewhere in the sample. And that will lead to current in the sample, which will be a contradiction to equilibrium conditions. So, that's why equilibrium conditions is related. It's a condition or is a cause and a consequence at the same time of the Fermi level being constant. Now, look here. Nd, oops, pardon me, here. Nd is not constant. So, the concentration of donors varies along the sample. As we progress in the X-axis, as we move to the right, I mean, the sample has more donors, okay? So, it has more free electrons, more negative carriers, more electrons. And that is visualized here. Look, first, the Fermi level is constant. So, we have equilibrium conditions. But, we also see that the conduction band is closer, look. Meaning that it is easier for the semiconductor, for the semiconductor electrons to jump to the conduction band. That is, it is easier to have a conduction by electrons in this semiconductor as we move to the right. Entonces, observen cómo, al tener más portadores de carga negativos, conforme nos movemos a la derecha, porque hay más dopantes hacia la derecha, y viendo que nuestro nivel de Fermi es constante, es decir, que está en equilibrio, conforme nos movemos a la derecha en el semiconductor, es más fácil que haya portadores de carga libres, bueno, que haya portadores de carga más bien, en la banda de conducción. ¿Por qué? Pues porque está más cerca del nivel de Fermi. Aquí vean qué lejos está el nivel de Fermi de la banda de conducción. Hay mucha más energía, hay que brincar más lejos, mientras que aquí está más cerca. ¿Ok? Bueno, so, that's, like, a first. Now, let's continue. Normal. here. Now, o ahora, ¿cómo es el, cómo se mueven los portadores de carga bajo condiciones de equilibrio? Bueno, condiciones de equilibrio no necesariamente significa que no haya movimiento. Así como en mecánica clásica, condiciones de equilibrio no quería decir que no hubiera fuerzas. ¿Se acuerdan que podía haber una fuerza que jalara hacia la derecha o una a la izquierda y se cancelaban? O una que jalara para arriba a la derecha y una que jalara a la izquierda y una que jalara hacia abajo y se cancelaban, porque eran vectores, ¿se acuerdan? Bueno, aquí también, condiciones de equilibrio y corrientes no necesariamente quiere decir que no hay corrientes. Más bien quiere decir que las corrientes de electrones y de huecos son independientes y pues pueden llegarse a cancelar. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la densidad, perdón, si la densidad de corriente de los electrones y de los huecos puede ser cero de forma independiente y también que la densidad de corriente de, perdón, de, ¿dónde estás tú? de deriva y de difusión sean iguales por el sentido opuesto. Ahí es en donde nos da el caso de que la corriente efectivamente es cero, ¿no? Porque pues las dos se cancelan, que son las dos que existen. La de deriva que quedamos que es la de drift, que es la de, la que causa el campo eléctrico que empuja o jala a los portadores de carga de acuerdo al signo que hay un campo eléctrico y la de difusión que es esta que se da por una expansión de zonas de baja concentración a alta concentración. So, this carrier flow, the flow of carriers, the movement of carriers under equilibrium conditions doesn't necessarily mean that we have no currents. It just means that electron and hole currents are independent. So, current density of electrons can be zero and current density of holes can be zero independently and also it means that the drift current and the diffusion current, remember drift means electric field pushing or pulling carriers and the diffusion current which means spreading out carriers are equal in magnitude but in different and opposite actually opposite directions. Okay? Also, the diffusion current, remember the spreading out can only be zero if the gradient of electrons is equal to the gradient of holes and that is zero and the drift current, the one related to the electric field can only be zero if the electric field is zero. So, también la la corriente de deriva solo puede ser cero si no hay campo eléctrico porque la corriente de deriva parte de que haya campo eléctrico. La corriente de difusión solo puede existir o más, bueno, en este caso vamos a escribir tal como está escrito, solo puede ser cero si la concentración de los portadores de carga no es uniforme. Este simbolito que está aquí es lo que nosotros vimos en cálculo de varias variables que se llama Kraft, que realmente es un operador, significa derivar en las tres dimensiones. Entonces, si no hay variación, ese es el delta, vamos a estar de cabeza porque el delta lo usamos solo para una dimensión, cuando está el delta está así como lo vemos ahorita, se llama Kraft y significa delta X, delta Y, delta Z, o más bien es una derivada en las tres dimensiones. Cuando no hay cambio, no hay variabilidad en ninguna de las tres dimensiones, quiere decir que no va a haber reacomodo de portadores de carga, es decir, no va a haber difusión ni de electrones ni de huecos y por lo tanto no habrá difusión. OK, so, this diffusion being zero means that the grad operator, the one we saw in multivariate calculus, so, the changing the X, Y, and Z axes of electrons and holes is zero. There is uniformity of electrons and holes across the sample. Being no gradient, being uniformity across the sample, there is no diffusion because there is nothing to spread out. OK, bueno, si vemos otra vez el dibujito que más o menos teníamos hace rato, según yo sea el mismo, de hecho, vemos primero que nuestro coeficiente, nuestra DN que habíamos llamado nuestro coeficiente de difusión se dan cuenta no es cero. ¿Por qué? Pues porque sí hay una difusión. ¿Por qué? Pues porque la derivada de esta cosa, de esta gráfica, no es cero, ¿verdad? Tendrá que ser horizontal para que la derivada sea cero, cosa que no aplica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si habrá una difusión y de qué venden subíndice electrones. Luego, la gráfica de las bandas también ya la habíamos visto. Ahí están las bandas. Están las tres bandas, conducción valencia, la banda intrínseca y el nivel de Fermi que está constante porque hay equilibrio. ¿Ok? Luego, para los que no han visto el video, todavía no lo acaban, la siguiente gráfica es la de voltaje. La gráfica de voltaje es solamente tomar cualquiera de las bandas de conducción intrínseca o la de valencia porque son las mismas y darle vuelta. ¿Sale? Entonces, es igualita nada más que está de cabeza. Y la altura, pues, realmente, así, ¿en qué posición del eje vertical la ponen? Pues, no es muy importante, la pueden poner en cero, ponerla en algún lugar, pero, no es así que digan, wow, súper necesario ponerla. Uy, Dios mío, eso me pasa por donde era mi guante de dibujo, no sé dónde lo dejé, pero bueno, ya aparecerá. Yo la puse y se dan cuenta ahí en cero. El campo eléctrico, eso también creo que en los vídeos anteriores se explica, pero aquí lo vuelvo a explicar. El campo eléctrico se obtiene derivando cualquiera de las tres bandas, conducción, intrínseca o valencia. La derivación gráfica es algo que se ve en en cálculo diferencial o deberían haberlo visto y espero que lo hayan visto. Es relativamente sencillo, solamente hay que encontrar pendientes en diferentes lugares. Vamos a hacerlo para hay que hacerlo para vamos a hacerlo para esta para EB. dar cuenta que es prácticamente horizontal, o sea, es cero. Aquí es hacia abajo, entonces es negativa, pero está como es negativa, pero es muy pequeña. Aquí sigue siendo negativa, pero ya no es tan pequeña, ¿no? Por es que está aquí. Conforme nosotros fuéramos siguiendo esto, bueno, eso no realmente no ocurre porque no puede cruzar, pero conforme nosotros fuéramos siguiendo, como aquí, nos daríamos que la pendiente sería esta y sería casi, casi vertical, no puede ser vertical porque eso no existe, pero sería de esta forma, sería negativa, pero sería un número muy grande, ese sería menos infinito. Por eso es que el campo eléctrico tiene esta forma, ¿ok? Bueno, ahora, de esas gráficas nosotros podemos obtener lo siguiente, primero, de la gráfica de ND, es decir, de aquí, la pura pendiente nos dice que la difusión es positiva, la dirección de la corriente es positiva y de la del campo eléctrico aquí hay que echarle un poco más de cabeza, pero tampoco es tan complicado, a ver, si el campo eléctrico está hacia la izquierda, recuerden que los campos eléctricos parten de cargas positivas y van hacia las negativas, por eso va así, puede ser una carga o un plato, lo que ustedes gusten, plato, y yo tengo electrones, aquí dice electrones, entonces le pongo aquí un electrón, el electrón se va a mover hacia dónde, pues hacia la derecha, porque lo repele la placa negativa y lo atrae la placa positiva, ¿sí? Pero la carga, densidad de carga JN, siempre las corrientes están direccionadas por tradición antigua en términos de las supuestas cargas positivas, que en este caso sí existen, ¿no? O sea, existen, que son los huecos, entonces la corriente de electrones, perdón, es hacia la derecha, ah, pues sí, pero la de la carga positiva sería hacia la izquierda, por eso aquí dice menos, entonces la JN, la corriente, la corriente de deriva es hacia la izquierda, ¿sale? y la de difusión es hacia la derecha y ¿cómo son? Deben ser iguales y con el signo opuesto, ¿ok? Entonces se cumple que hay un dopaje no uniforme en esta gráfica, por lo tanto, ¿por qué? Pues porque hay un gradiente en N o en P, en este caso es en N, hay un campo eléctrico que, y un voltaje debido a eso y ese campo eléctrico, fíjense, no lo aplicamos, el simple hecho de que hay un dopaje en un informe genera el campo eléctrico, por eso dice built-in y ese campo eléctrico que se, que es una consecuencia del dopaje no uniforme genera la corriente de deriva y esas se cancelan entre ellas, lo que nos lleva a condiciones de equilibrio. So, again, put it in English. So, we have our doping concentration here, which is non-uniform. So, we have a gradient, pardon me, this gradient, non-uniform doping, that will lead to a built-in voltage, which is here, which is obtained, the graph, by just doing an inversion of any of the three bands, EC, EI, or EV. All right? and that at the same time, because we have a voltage, that means we have an electric field, okay? And the electric field is obtained by doing a graphical derivative of any of the three bands, EC, EI, or EV. here is the graph. How do I know what's the direction of the drift current, the one that arises because of the electric field? Well, remember that the electric field, the arrow, the direction of the arrow of the electric field, starts in the positive source, let's say, and it points to the negative source, okay? That's why the arrow is in that direction. Now, we are talking about electrons because it's ND, so let's put an electron there. So the electron will be attracted to the positive plate. So the electron current, E electron, will be to the right, but currents, proper currents are always defined for positive particles. In this case, will be holes, but we're talking about electrons. So the drift current is not to the right. Well, actually, this is right, but the drift current has to be to the left, so it will be negative in sign. Why? Because we are defining that x is to the, positive x is to the right. Now, the diffusion current is going to be positive. We have many ways of knowing that. Perhaps the best way of knowing that is because of the derivative, but we can also just think about the concentration of carriers. We have a lot of carriers here. Look, just because the plot is showing us that I'm going to make the plot here again. This is ND and this is L and this is X. Well, here we have more carriers than here. So there's going to be an electron current because of diffusion. E electron diffusion is going to be to the left because there is a lot of concentration here. Look, and very few electrons here. OK? So, again, if the electron current is to the left, the diffusion current density has to be to the right. So this is a physical explanation that can be summarized by just taking the derivative. The derivative will only work, notice, for electrons. So it's better if you know the actual physical process that is explained in this graph. Anyway, we have equilibrium conditions. Entonces, vamos a ver ahora la relación de Einstein. Sí, el Einstein ese famoso. Que, en este caso, vamos a hacer una pequeña, creo que no hemos hecho derivaciones, es decir, obtener una fórmula, demostraciones. Vamos a hacer una muy sencilla, digo, pues, para qué complicar el curso, ¿no? Pero bueno, digo, para sentirnos así como estamos haciendo algo que tiene que ver con Einstein, la relación de Einstein. Aquí vamos a trabajar con un semiconductor que asumimos que está no degenerado, acuérdense que no degenerado es que no está dopado así de forma obscena, ¿no? que está dopado no uniformemente, así que tiene un gradiente de portadores de carga y que está en condiciones de equilibrio. Entonces, en el eje X vamos a tener, por lo tanto, corriente de deriva y corriente de difusión, ¿verdad? Ya vimos hace ratito, bueno, en el video anterior, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si hay dopaje no uniforme, se genera difusión debido a ese dopaje no uniforme y esa difusión da pie a que haya un voltaje, bueno, haya doblaje, como se diga, de las bandas, genera un voltaje, un campo eléctrico y el campo eléctrico genera deriva, ¿verdad? Entonces, difusión genera deriva. Las fórmulas para calcular ambas densidades de corriente están ahí para calcular la deriva es Q muene que es la movilidad, en este caso electrones, por el número de portadores por campo eléctrico. En el libro, de hecho, en varios textos utilizan este simbolito para el campo eléctrico para diferenciarlo de la energía. El problema es que también en otros libros se utilizan ese mismo símbolo para el voltaje, para una cosa que le llaman la FEM, la fuerza electromotriz. Entonces, yo decidí usar ese como magnitud, pero tengan cuidado porque esa magnitud la deben considerar con signo, cosa que yo sé que la magnitud es insigno. Entonces, como que no hay una como notación que realmente no me convenza todavía, pero bueno, vamos a dejarlo así. El término de difusión se calcula como está en la segunda parte de la fórmula, este es diffusion, que es carga, el coeficiente de difusión nuevamente para los electrones y la derivada, perdón, el gradiente de, en este caso, solamente en X de la concentración, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de un gradiente para tres dimensiones, pero aquí la vamos a bajar a nuestra fiesta, o sea, dejar solamente en X. ¿Ok? So, we are going to be seeing this Einstein relationship and we're going to make some proof to obtain a couple of formulas. We're going to be working with a non-degenerated, that means not heavily doped, non-uniformly doped, so there is a gradient of doping and it's under equilibrium conditions. So, remember, because there is a non-uniformly doping, there's going to be diffusion and because there's going to be diffusion, we're going to have a built-in electric field that will use to drift current. There, we have the formulas here for drift and for diffusion. This is the magnitude of the electric field, but you have to take it or to consider there is a sign attached to it so it's not actually the magnitude proper as in a vector. You need to take into account the sign, okay, but not the angle which is different. So this will be our equation number one. Then the electric field magnitude is going to be obtained with this formula which is one over q, the derivative of the intrinsic energy. And the number of carriers, these are things that we already knew from before, from what I remember. The number of carriers can be obtained with this formula, we already knew this formula from before. I remember the Fermi level is constant, okay, because we are under equilibrium conditions. Now, the derivative of this thing is here, okay, it's a big monster, but, well, that's it. And after we do all of the simplifications, we end up with equation two, okay, equation number two. Entonces, el campo eléctrico, la magnitud se calcula con esta formulita, que es el recíproco de la carga por la derivada de la energía intrínseca, la ecuación de los portadores de carga, en el caso de electrones, la tenemos aquí, que ya la habíamos visto antes, y recordemos que el nivel de Fermi es constante porque estamos en condiciones de equilibrio. Para derivar n, pues, hay que derivarla literalmente, y aquí está su derivada, el exponente de la e depende de x, ¿por qué? Pues, porque f y ei, recordemos que los diagramas de banda, que ya vimos hace rato, varias veces, dependen de x, se van doblando conforme nos movemos hacia la derecha, por eso es que, por regla de la cadena, aparecen multiplicando aquí, ¿sale? Pero el nivel de Fermi, en particular, en este caso, es constante, por eso es que aquí ya no apareció, miren, vean cómo aquí no está, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la derivada de este exponente? Bueno, la kt, pues, es constante y salió, miren, derivada de f, es cero, pues, ya no está, miren, no está, y derivada de ei, pues, es ei de i de x, nada más que tiene un signo menos, que es este, ¿ok? Y por eso es que después de toda la simplificada nos queda la ecuación 2. bien, ¿qué corresponde hacer ahora meter la ecuación 2 en la 1? El primer término, el de deriva, queda intacto, miren, ¿ya vieron? pero el de difusión le sustituimos el dn de x por el dn de x, aquí está, y hacemos, pues, bueno, y nos queda así, ok? So, we substitute 2 en 1 by replacing dn de x by dn de x which is here. The first term which is drift is here on change. Here we have q for diffusion which is here. The negative sign is here. The electric field magnitude is here. Ok? The kt is here. The diffusion coefficient is here. ok? So, what's missing or what happened? There is something missing here that I don't know what went down. so we have a q we have a dn we have the electric field what is this horrible symbol here that I don't even understand. Oh, I know what it is. It just looks horrible. It's another q. so we have two q's okay should be q square right but I left it separated because the mobility of electrons is a formula that is equal to q over qt times the times dn I remember dn is the coefficient the coefficient is particular to each material and look at it has a sub index so it will be particular for silicon or gallium arsenide or germanium and it will be particular for holes or electrons okay so it happens that the mobility for electrons is calculated with this formula so we can substitute this whole thing by mu n okay now or actually we can see the other the other way around because this is zero okay remember that this is zero because the sum of the two currents must be zero okay so this equation here must must be must be zero so we can simplify cancel one q cancel one q okay and cancel e cancel e and solve for mobility okay let's try to do that actually we have something that is also missing here which is q n this n which i'm pointing here was not in the equation why because it gets canceled as well so if you notice i can solve for the mobility and the mobility happens to be this whole thing moved to the right which is positive here i have a positive q d n divided by kt so we get the formula of mu n mobility from here and we can rewrite this formula as in these two boxes entonces sustituimos la dos en uno y nos queda todo este choro mareador y es igual a cero lo simplificamos cancelamos las q las n los campos eléctricos y despejamos la movilidad n y nos queda lo que está en la caja rosa lo que está en la caja rosa lo podemos reescribir como lo que está en las cajitas negras esas dos cajitas negras son las relaciones de Einstein que son lo que hay que tener el formulario ok esas dos aunque en la demostración que acabamos de hacer no no es tan evidente también aplica para condiciones de no equilibrio ok this also applies to non equilibrium conditions y lo que nos va a permitir entonces es conocer el famoso coeficiente de difusión o al revés conocer la movilidad porque se dan cuenta Kt pues es algo conocido no pues es la energía a 300 kelvin o temperatura ambiente q es la carga del electrón la movilidad está en tablas o el coeficiente de difusión puede estar en tablas entonces es una ecuación muy útil esta relación de Einstein porque nos permite conocer variables o características físicas de los semiconductores conociendo si conoces una conoces la otra porque todo lo demás son constantes que ya sabemos so these Einstein relationships will help us know either these or these a physical characteristic of a semiconductor if we know the other because K T and Q are known nature variables okay so that's the usefulness and of course we only know we only need to write down in our formulary the two formulas in the boxes so the Einstein relationships which are symmetric that is the electron formula is dn over mu n and the whole is dp over mu p and both are equal to kt over q y son simétricas como acabo de decir dn sobre mu n es igual a dp sobre mu p y ambas son iguales a kt sobre q y ya so let's look at this example we want to find dn the diffusion coefficient for electrons for silicon at 300 kelvin if we know that the doping concentration is 10 to the 14 okay so what do we do well we just use the Einstein relationship okay which is that one we know that kt is this number we have it written somewhere we know that the charge is e the electron charge okay we don't even need to write the value we can just write e because kt is already given in electron volts 25.85 or something like that and the mobility of mu n can be obtained from a table that I have shown you many times and it's already in the homework files which is table 3.5 a which sadly I don't have here but if you look at that table let me see if I have it in my photos table 3.5 is this one yeah so let me see edit where is it now here it's silicon this is silicon you see at 300 kelvin right it wants the doping is 10 to the 14 which is here and is for electrons because it was ND remember so the number is 1358 okay so the mobility is 1358 the units are square centimeter volt second so you just put that in your calculator and again because it's an electron volt that's why the unit is so useful you don't need to write what's the charge of the electron we don't care if it's the unit it's electron volt so you just cancel e just cancel volt just multiply these two numbers in your calculator and you get something that is 35 point 35 thousand two hundred and something but the thousand cancels with the milli okay and that's why you get 35 35 point two centimeter square seconds which is which are the units of the diffusion coefficient for electrons in silicon at 300 kelvin when it's dough at 10 to the 14 okay and that's it so that's the usefulness of this Einstein relationship okay you need to know which material is it temperature and doping and you will find a table that will give you the mobility and then you will find the diffusion coefficient entonces para encontrar el coeficiente de difusión para un cierto material en este caso silicio a una cierta temperatura de 300 kelvin a un cierto dopaje 10 a la 14 usan la tabla la 35a o la 35b depende del material de ahí sacan la movilidad la meten en la fórmula cancelan recuerden que la carga no la ponen como 1.6 creo que no se la ponen como e porque kt se la saben en unidades de electron volts es 25 eso 1000 electron volts cancelan la e las unidades de la movilidad centímetro cuadrado volt segundo se va a la b el resultado de eso son de 5200 algo el 35000 se va con el mili y por eso les queda 35.2 centímetro cuadrado sobre segundo es un cálculo muy sencillo que les permite encontrar esta constante o este valor muy particular de este material que van a ocupar para fabricar algo encima no sé qué sale y no está recuerden que este no está degenerado porque su topaje es 10 a la 14 degenerado cuando están por ahí de 10 a la 17 creo de 10 a la 18 por ahí tienen el límite en algún lugar de sus apuntes de los videos